¿Qué pronuncias? ¿No me concedes la entrevista? Estamos en vivo, Manuel. Estamos en vivo. ¿Por qué huyes de la entrevista a Canal 46 y a Radio Playa? ¿Por qué huyes de todo lo que has declarado aquí en esta radio emisora? Generalmente te voy a responder. Por eso, pero será de entrevistarte, para poder entrevistarte las preguntas. ¿Por qué huyes de la prensa, Manuel? Bueno, vemos en imágenes que Manuel Pascuelo acaba de salir de aquí de una radio emisora y aquí se hizo presente sobre unas declaraciones que hay. Aquí vemos también a Ana Quillá y vemos ahí también presente sobre las investigaciones periodísticas que están realizando Más TV, Canal 46 y Radio Playa. Y vemos aquí a Manuel Pascuelo que huye de Más TV, Canal 46 y Radio Playa sobre estas especulaciones que él es proveedor del Estado. Y ahí huye de mis preguntas, huye de la entrevista de Canal 46. Pero ha llegado aquí esta conocida radio emisora para hacer una entrevista, ¿no? En el cual ha dicho muchas cosas que nuestro medio estaría mintiendo. Y en imágenes hemos visto como Manuel Pascuelo huye de las cámaras de Canal 46 sobre sus montos que ha cobrado como proveedor del Estado, cerca de 51.150 nuevos soles. Y que él añade que nuestro medio está difamando cuando todo está en transparencia económica. Realmente increíble, hemos llegado aquí. Y ustedes mismos a través de estas imágenes, Manuel Pascuelo Rodríguez, yerno de la teniente alcaldesa Elizabeth Díaz Villalobos, huye de las cámaras de Canal 46 y Radio Playa. Increíble sobre que este hombre solamente viene a una radio emisora donde ni siquiera se toquen estos puntos periodísticos. Y nosotros vamos a estar informando en el transcurso del día. Una ONG UC que es cuestionada, que es cuestionada hoy en día y huye las preguntas. Y estaba acompañado de Ana Quillay, también integrante de la ONG UC que hemos oído cómo a través de estas imágenes han oído de nuestras preguntas y sobre todo de la entrevista. Acabaste de entrevistar a la Manuel Pascuelo Rodríguez. Sí, 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 hemos estado ahí conversando. Claro, claro, justamente quien la acompañaba era Ana Quillay, también integrante de la ONG UC. Mala pena, no le pedí el nombre de la señorita, no ha intervenido en mi programa. Bueno, he notado que la señorita le ha hecho la grabación, sí, a... A Manuel Pascuelo. Sí, efectivamente. Bueno, hay muchos temas, especulaciones que se están dando aquí en el... Sí, él le ha mencionado que vas a... te va a dar el derecho a réplica. No me ha dado el hecho, ha huido de mi... ha huido de las cámaras. No quiere... no consigue que yo le haga la entrevista. Porque ahí... el informe periodístico lo está haciendo Canal 46 y lo está haciendo Radio Playa con relación a esta ONG UC. Pero huye de mi entrevista, ¿por qué? Que nada debe, nada teme. Es cierto, o sea, yo creo que el micrófono ha sido libre, Marlon, tú has podido intervenir ahí en el programa, él que ha escuchado, se ha molestado un poco, sí, Manuel, pero ha aclarado... No, de alguna manera me ha calumniado y discriminado, ¿no?, sobre muchos temas, que dice que yo estoy siendo manejado políticamente. Sí, efectivamente. Es increíble, la verdad, y él no aclara, ¿por quién? ¿Por qué no aclara? Claro, yo le he pedido que él dé el nombre de quien estaría detrás de todo esto políticamente, y bueno, lamentablemente todo Chancay ha escuchado que no ha querido decir. Claro, pero es una ONG, bueno, estamos hablando de una organización no gubernamental, y que la teniente alcaldesa señaló que ellos viven de eso, su misma suegra señaló esto, y él añade que no es así, que no lo vemos de otra manera, y no es claro sobre qué productos vendió el Estado peruano, son 51.150 nuevos soles que ha cobrado como proveedor. Sí, también se le ha hecho esa pregunta, ¿no? Pero no responde, ¿qué vendió? Ha mencionado él que entre el año 2007 y 2010 ha trabajado en la municipalidad, ¿no? Por tres años, y que por esos años que él ha trabajado, es la que figura, consigna en transparencia, esos 30.800. ¿Pero qué vendió? ¿Por qué no aclara qué vendió? ¿Qué productos vendió? Ha sido trabajador de la municipalidad mencionado durante el año 2007. ¿Pero como proveedor? No, 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 sino ha sido trabajador. Porque si estamos hablando de trabajador, obviamente, a él aparece como proveedor del Estado. Son 51.150 nuevos soles. Claro, ese es un tema que hay que ver, bueno, no... Hay temas tampoco también que no, no también desconoces el tema, tal vez, porque Canal 46 de Radio Playa están haciendo este tema periodístico sobre quién cobró también 30.000 soles por una capacitación sobre el uso de color del agua. ¿Quién ejecutó la caseta de mapa Chancay que cobraron también 30.000 90 soles? Sí, efectivamente, esa es una pregunta, así que... ¿De quién le pertenece ese vehículo que hemos visto, que no está al nombre de él? ¿Y ese desplaza por diferentes zonas de Guaral y Chancay? Sí, yo creo que ese proceso de investigación, Marlon, yo te felicito a ti, a todos los que están detrás de todo esto. Claro, pero no estamos siendo manejados políticamente como él señala. Claro, eso sí. Nosotros estamos sacando la verdad y estamos combatiendo la corrupción que habría. Claro, efectivamente, y eso es importante. Yo creo que todos los medios de comunicación tenemos que dar ese enfoque. Personalmente también voy a iniciar todo un proceso de investigación sobre ese tema y yo te voy a pedir más bien para que si me compartes esa información... Claro, lo voy a compartir a todos los medios porque están públicos, están en transparencia económica y también vamos a dar a conocer sobre una proveedora que había cobrado cerca de un millón de soles y que está comprometido con la familia de este señor. Es increíble el tema que estamos viviendo aquí en el distrito de Chancay y este señor no se quiere pronunciar con relación a esto. Y solamente el regidor Manuel Serrati, que también se ha esclarecido con este tema, el regidor opositor tal vez va a organizar una comisión de investigadores para que investigue a estos integrantes de la ONG-UCEC. ¿Por qué huye la entrevista de Canal 46? ¿Por qué? Sí, exactamente. Yo creo que él debe tener sus razones y yo creo que habría que ubicarle y que él dé esa respuesta. Claro, ¿él va a conceder que no va a meter una entrevista, señala? Ojalá, ojalá. Él ha quedado en que próximamente va a venir. Yo no sé si eso va a ser posible, eso está a depender de él, pero él ha quedado en aclarar y sobre todo también me ha movido un poquito de que habría intereses políticos. Claro, eso es lo que nosotros no nos ha podido ni lo que me ha molestado a mí, que alguien me está trabajando políticamente con esto es falso. Porque estamos hablando de dos medios de comunicación grandes aquí en el distrito de Chancay. Sí, efectivamente. Yo les he solicitado los nombres, pero no ha querido. Tú has escuchado eso. Bien, 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 profesor. Bueno, ayudemos dialogando con el entrevistador Luis Rivera Roble, un colega que le hizo la entrevista a Manuel Pajuelo. Manuel Pajuelo se ha despachado, ha dicho lo que ha querido, pero no han hecho las preguntas correspondientes sobre esta investigación periodística de Canal 46. Sobre él, como aparece como proveedor del Estado, con 30.800 nuevos soles. También sobre quién habría ejecutado las casetas de Mapa Chancay, un monto de 30.090 soles. Hay muchas cosas que hay por esclarecer. Nosotros vamos a pronunciarnos el día de hoy en nuestro medio de comunicación Canal 46 y también en Radio Playa.